Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Para como los armadillos Ven que ahorita Ahorita viene esto, no jodas Ok, bueno Vamos a cantarle esta canción Que tuve el honor De grabarla, es de mi autoría Y gracias al Señor Jesucristo Que pude grabarla con el maestro Diomedes Díaz En su último trabajo Ey, sí Ahí Bueno pues, vamos Vamos Voy, 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 voy Un, dos Y te pone ya son sacar el tigre Pa' después que está metiendo mano En la calle soy puro pechiche Y en el cuarto y que mejor nos vamos Yo no soy pelo beso de quince Que lo engañan con besitos en los labios Deja el nerviosismo que no duele mucho Dame a mí lo mío Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Deja el nerviosismo que no duele mucho Vamos Eso Ey Yo creo que estos grandes maestros que están aquí Merecen un fuerte aplauso de ustedes Creo Si se lo han ganado Si no, no se lo den Y quiero que también Que cuando ellos hagan este pase También lo acompañen con las manos arriba Que eso es un acto De que les ha gustado Lo que han visto hasta ahora Entonces quiero que Todos me acompañen con las manos arriba Dice Vamos, manjo Eso Oye, José Pélez Vamos Y tú bien sabes que soy hombre ardiente No te pongas con cosas de niña No le pares bolas a la gente Que te tienen dañada de intriga Y se encuentren con muchas mujeres No te entrecen que tú eres la mía Ay Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Deja el nerviosismo Que no duele mucho Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Deja el nerviosismo Que no duele mucho Y probarme Y probarme Pa' que vea que sigues pidiendo Que yo ya estoy juzgado En esos asuntos Tú dices Que solo quiero probar eso Y yo quiero probar Para estar seguro Ay Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Deja el nerviosismo Que no duele mucho Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Deja el nerviosismo Que no duele mucho Oye Cita Ferry Julio Ferry Deja el sermoda Oye Carlos Daniel Saluda a Blandi El empresario de moda Eso Juanjo Contate uno de los famosos ¡Vamos, vayos viejos! ¡Recuerdos! 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 ¡Vamos, vayos viejos! ¡Vamos, vayos viejas! ¡Gracias! "...azóricas... ...azóricas!" Música 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 ¡Gracias!